Según un informe preliminar de los observadores de la Unión Europea, confirmaron la falta de cumplimiento pleno de la legislación paraguaya. Por ejemplo, el voto es obligatorio, pero no hay sanciones si uno no cumple con esa norma, señaló Renate Weber de la Unión Europea. En otro momento mencionó que si bien el artículo 306 del Código Electoral prohíbe la publicación de resultados de boca de urna, desde las 9 de la mañana se publicaron los mismos. El voto es obligatorio, pero no hay sanciones si uno no cumple con esa obligación. En el día de la jornada electoral, todos sabemos que el Código Electoral, a través del artículo 306, prohíbe la publicación de resultados de sondeos a boca de urna. Pero que hemos visto a partir de las 9 de la mañana, esos resultados han sido publicados. Y el hecho que, bueno, apellidos, nombre y apellidos no eran presentando así, no creo que es tan importante, porque al final todos sabemos de quién se trataba. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.